Se ha comprobado que el producto, en este caso el etanol que estamos produciendo en nuestra planta piloto, reduce entre un 30 y un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación, por ejemplo, con el uso de la gasolina convencional. Nos da la ventaja de que puede ser un proceso 100% sustentable. Existe poca creencia en que el biocombustible funciona con los motores o los vehículos tradicionales. Nuestra misión, nuestro objetivo a corto plazo, a corto mediano plazo es que poco a poco se vaya abriendo esa brecha de aceptación hacia los biocombustibles, que vaya habiendo cada vez más gente que se convenza que es un combustible que funciona. ¡Suscríbete al canal!